Noticias a esta hora, Silvia investiga. Sí, Julio, pues conocimos que la Fiscalía General de la Nación está haciendo una diligencia de inspección en la cárcel de la modelo de Bogotá, la cual está siendo liderada por el propio director nacional del CTI, Julián Quintana. El operativo, Julio, es importantísimo porque tiene que ver con un escándalo que se conoció este año sobre descuartizamientos de personas entre 1999 y 2003, que sucedieron al interior de la cárcel, la modelo de Bogotá, por parte de un grupo de paramilitares que se hacían llamar el bloque interno capital y que tenían como propósito un presunto ajuste de cuentas. Por eso, Julio, estamos en comunicación con el doctor Julián Quintana, quien es el director nacional del CTI, para que nos dé detalles del operativo. Doctor Quintana, buenos días y bienvenido a la W Radio. Silvia, buenos días a toda la mesa. Bueno, estamos aquí con 90 unidades del CTI haciendo una expresión judicial con el propósito, y como usted lo dijo, de encontrar registros de personas desaparecidas y que fueron asesinadas dentro de la cárcel. Inclusive detenidos que entraron, no volvieron a salir, y también visitantes que entraron y tampoco salieron de la cárcel. Y sumándole a eso también la hipótesis delictiva sobre la fuga del sistema modelo. Quiero contarle que tenemos un cálculo aproximado de 400 casos que tiene la Fiscalía en el proceso que estamos verificando hoy en la cárcel modelo, que hace referencia a fuga o hace referencia a asesinatos. Esos cálculos, doctor Quintana, ¿de dónde provienen? ¿Son de declaraciones? Sí, efectivamente, la Fiscalía tiene un grupo especial de compulsa de copias, donde se han recopilado todos los testimonios de paramilitares quienes señalan que han sido víctimas o también tenían conocimiento de víctimas de estos hechos y de lo que tiene la Fiscalía en este momento. Ahora lo que vamos a hacer es una inspección en las oficinas del INPEC, estamos haciéndolo en este momento, de la modelo, para mirar la documentación de las personas que entraron y salieron. Prácticamente ese es el objetivo de la diligencia. Sí, doctor Quintana, han ido, digamos, ustedes anteriormente a visitas, ya han hecho visitas ahí en la cárcel de la modelo, y lo han hecho otras diligencias de inspección. ¿Han encontrado algo en esos documentos que han recogido? Sí, tenemos unos testimonios y también unos documentos que nos dicen que la hipótesis de la Fiscalía se está acreditando con las labores de investigación que estamos desarrollando. Sin embargo, hay que seguir verificando. Como le digo, son 400 casos que en este momento estamos verificando con los investigadores en este momento. ¿Por qué, doctor Quintana, a pesar de que esto se conoció este año, no se han conocido las denuncias de desaparecidos que, según ha dicho la Fiscalía, reposan en el ente acusador? No se han hecho públicas, digamos. Bueno, lo que pasa es que esto es un proceso con la Ley 600, y la Ley 600 siempre tiene una reserva procesal diferente de la 906. Sin embargo, allí están los testimonios. El hecho de que no se haga conocimiento público de estas desapariciones no quiere decir que la Fiscalía no está haciendo nada, al contrario. Llevamos trabajando dos años en esta investigación. Y hoy hacemos un gran operativo donde lo último que necesitamos para poder sacar algunas conclusiones contundentes es la documentación que está aquí en el INPEC. Y otros testimonios, y en caso tal terminaremos las inspecciones científicas y da lugar en el proceso del día. Sí, doctor Quintana. Y uno de esos precisamente cuestionamientos que se le hace a la Fiscalía en medio de este proceso es que no aparecen los familiares de esos desaparecidos. ¿Qué pasa al respecto? No, nosotros aquí tenemos, miren, muchos casos, Silvia. Y le quiero contar, muchas víctimas en este caso se han acercado a la Fiscalía porque han confiado en la Fiscalía y nos están dando sus testimonios. Así que nosotros estamos comprometidos con las víctimas en este caso y sin duda el acompañamiento de ellos ha sido muy efectivo en esta investigación. Sí, de esas declaraciones de paramilitares que fueron las que finalmente llevaron a que la Fiscalía empezara a investigar este caso, se habla de que sospechan de que estos crímenes se habrían realizado con complicidad de funcionarios del INPEC. ¿Ustedes han recogido algún material o testimonio que pruebe esta hipótesis? Bueno, yo no quiero tampoco vulnerar la receta de la investigación. Sin embargo, si esa línea de investigación surge al interior de la investigación, la Fiscalía hará lo que tenga que hacer entre los funcionarios del INPEC. En eso tenemos que ser muy claros que la Fiscalía tomará las decisiones que correspondan en derecho según las evidencias que tengamos. Pues uno se puede preguntar, ¿hay casos donde posiblemente existió complicidad de actores o funcionarios? Posiblemente sí, y algunos testimonios lo relacionan. Sin embargo, estamos recolectando las evidencias y hasta que no tengamos algo muy indiciente no podemos manifestar algo más allá de lo que le he dicho hasta ahora. Sí, finalmente, doctor Quintana, ¿cómo van en la investigación sobre otras cárceles del país que ustedes estaban, digamos, indagando acciones similares que se hubieran presentado en cárceles como la de San Isidro en Popayán, la modelo en Bucaramanga y el bosque en Barranquilla? Correcto, la segunda etapa que vamos a tratar es precisamente en estas otras cárceles para verificar lo mismo. La compuesta de copias hace referencia a otras cárceles en el país y eso también lo vamos a verificar y es objeto de investigación en este momento. Pues es el director Julián Quintana, director nacional de CTI. Gracias por acompañarnos en la W Radio. Sí, y a ustedes. Gracias. 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 Gracias.